Bienvenidos a Santa Fe Ñuporá. ¿Cómo les va? Un gusto tenerlos nuevamente acá, junto a nosotros, al equipo de Santa Fe Ñuporá, junto al Rural. Hoy les vamos a ofrecer dos notas de gente que trabaja en el INTA. Una de ellas se refiere al agua, al ingeniero Mario Bazán. Y para hablar de biodiversidad, la bióloga Calamari, empezamos Santa Fe Ñuporá. ¿A cargo de qué trabajo, de qué área estás? Yo estoy en el área de ganadería acá en Reconquista y trabajamos en agua multipropósito. Es decir, una impronta muy fuerte en aguadas para ganadería, pero siempre pensando en que el productor y su familia tienen que tomar agua de calidad, tienen que tener agua disponible para sus huertas, para tener una dieta equilibrada. Así que en todo el tema de riego, fundamentalmente en áreas de secana. Es decir, todo lo que sea riego, pero en áreas de secana. No el riego convencional de cultivos, de grandes extensiones. ¿Tuviste una experiencia, entre ellas la corriente del niño, del 97-98 en Santiago del Estero? ¿O tuviste varios años? Así es, desde el 89, desde el 94 estuvimos en INTA. De ahí empezó mi carrera. Pero se trabajó muy fuerte con comunidades, con pequeños productores, con productores de cambio rural, en el agua multipropósito. Y eso lo seguimos haciendo. Es decir, siempre pensando en que el hombre tiene que consumir agua de calidad y tiene que tener agua para producir. Vos sos egresado de Santa Fe, sos de Román, acá cerquita. Y, claro, el agua o sobra en algún lado o falta en otra, ¿no? El tema es cómo manejar eso. Sí, más que nada, sí hay que tenerlo muy en cuenta que en algunos lugares llueve más y otros menos. Pero en los lugares que me ha tocado trabajar, sea Santiago del Estero, sea Chaco, en todos los lugares llueve. Y manejar el agua de lluvia es fundamental, salvo situaciones muy, muy puntuales, digamos, donde el agua subterránea es de calidad y hay suficiente. Pero la fortaleza institucional que nosotros tenemos es manejar el agua de lluvia complementada con agua subterránea para todos esos aspectos. Por eso es que en el norte de la provincia de Santa Fe, donde es el área de incumbencia de la experimental de Reconquista, gran parte de su superficie tiene agua subterránea de mala calidad. Y eso hace que sea un verdadero desafío tecnológico, digamos. Por eso le ponemos muchas fichas al agua de lluvia para el abastecimiento humano, para la ganadería, para el riego de las huertas. Así que esa es una estrategia importante que tenemos. Dijiste bien, en todos lados llueve. Porque donde llueve poco, en esta zona norte de la Argentina, serán 500 milímetros en algún año, pero si no siempre un poco más. Así es. Y ese es uno de los temas, digamos, en los que nosotros remarcamos muchísimo, digamos, que es el tema de que tenemos que tener infraestructura suficiente, por un lado, y que tenemos que tener conocimiento acerca de cómo manejar los recursos hídricos y los recursos naturales en sí, para los distintos ambientes. No es lo mismo manejar el agua en la Pampa Húmeda, o en la parte este de la provincia de Santa Fe, que en el oeste santafesino. Son muy distintos los ambientes, muy distintas las estrategias, pero tecnologías apropiadas el INTA maneja y ha desarrollado para los diferentes aspectos. Contame algunas. Bueno, por ejemplo, yo siempre priorizo el consumo humano, ya que por ley se lo prioriza, pero por convencimiento personal, creo que lo que primero tenemos que hacer es dar respuesta al consumo humano para el productor y su familia. Y para eso manejamos el agua de lluvia, tratamos el agua de lluvia correctamente, digamos decir, con filtrado, con tratamientos bacteriológicos, de tal manera que el INTA maneja agua segura. Nosotros no nos metemos con el agua potable, eso es injerencia de otros organismos. Nosotros lo que queremos y la demanda concreta que tenemos de los productores es brindarles agua segura, y siempre con tecnologías blandas, es decir, filtros de arena, tratamientos con cloro, con lavandina, con hervido de agua, con rayos ultravioletas del sol, todo lo que merezca ser desarrollado y puesto al servicio de cada familia en el ámbito rural. Eso con respecto al agua para consumo humano. Ahora, el agua para ganadería sí tenemos diferentes alternativas, diferentes sistemas, recargas de acuíferos, con recarga inducida, con perforaciones de doble propósito. Es un desarrollo inédito, digamos, del INTA, mezcla de aguas, diseños de represas, de decantadores, todo lo que tenga que ver con suplir algo que es tan común, digamos, que el agua subterránea tenga exceso de sales. Entonces, para el consumo animal es estratégico, digamos, y sobre todo para la ganadería de cría, como es acá en el norte santafesino, tener agua con una calidad adecuada para que el ganado no pierda peso, al contrario, gane el peso que el productor está esperando. ¿Cómo se hace para recargar una napa? Bueno, lo que primero hay que hacer son estudios de prospección geoléctrica, es decir, analizar qué pasa con la geología, qué pasa abajo. Para eso el INTA hoy cuenta con equipamiento, con tecnología de primer nivel, digamos, como para hacer los estudios previos, y de ahí se ve si se puede recargar el acuífero o no. No siempre se puede. De todas maneras, si no se puede, se hace la estrategia del almacenamiento en represas y se la mezcla el agua en los tanques australianos. Ahora, si se puede, se hace perforaciones de doble propósito, es decir, perforaciones con drenes, de tal manera que el agua de lluvia se pueda introducir al acuífero, al acuífero libre, que es el único que podemos usar nosotros en esta zona, para que mejore la calidad del agua subterránea y fundamentalmente para que el agua de lluvia se mineralice, ya que el agua de lluvia, por su calidad, tiene un déficit de sal, y el animal precisa minerales, así que en eso estamos, digamos, es decir, darle al animal un agua con los minerales que le hace falta y nunca con exceso ni con déficit de sal. Cuando vos colectás agua, digamos, el recipiente donde la conservás, ¿tiene algún impermeabilizante, tiene algún tratamiento de suelo, la represa, tiene algún plástico, tiene algún pozo calzado, digamos, un aljibe, cómo es? Es muy buena la pregunta, digamos, ya que no siempre nosotros queremos conservar el agua, muchas veces las represas hacen de represas infiltradoras para recargar el acuífero, pero si nosotros queremos conservar el agua, lo que tenemos que ver es la concentración de arcilla que tiene el suelo, y si el suelo no tiene la suficiente concentración de arcillas, tenemos que buscar de adicionarle materiales naturales, como por ejemplo bentonita, o, si no, plásticos de diferentes espesores en función de los precios y diferentes estrategias para que eso se conserve, el agua se conserve de una manera adecuada. Con eso contrarrestamos una pérdida, que es la infiltración, la percolación que se produce en el piso y en los taludes. Pero también tenemos que hacer diseños adecuados de las represas para que contrarrestar la evaporación, que ese es un tema no menor, digamos. Por eso las represas deben ser lo más profundas posible, poner la menor superficie expuesta al sol. Y al viento. Y claro, y al viento. Y eso hace que nosotros tengamos estrategias también tecnológicas que estén disponibles hoy para los productores y en función de los diferentes precios que tienen estos productos, el productor analiza, nosotros le damos la bandeja alternativa, analiza y puede elegir la que más le convenga o la que más le convenza. ¿Está al alcance de los productores esto o requiere un trabajo de concientización o de financiación o por dónde está la limitante para que estas técnicas se adopten? Claro, dependiendo la escala de productores, nosotros estamos convencidos de que lo que primero el productor necesita es conocer que existen estas tecnologías, el acceso, los costos que tienen y después cada organización de productores, cada comunidad y demás analiza los precios. Obviamente que si el Estado está presente en este tipo de cosas, ya sea con créditos blandos, ya sea con subsidios, a veces con los pequeños productores, que es lo más complicado a veces, creo que esa es una buena política, una muy buena política de Estado, dar respuesta para que los productores sigan viviendo en los lugares donde trabajan, en los ámbitos rurales, porque eso también es una estrategia de Estado. Tu trabajo se enfoca hacia lo que estás describiendo. ¿También se hacen captaciones de agua para riego de algunos cultivos, hortícolas, por ejemplo, o intensivos? Sí, tal cual, porque nosotros fundamentalmente trabajamos en secano y necesariamente uno tiene que almacenar agua para el riego, porque el agua de lluvia es la que mejor calidad tiene. De todas maneras, nosotros siempre estamos analizando si no hay una posibilidad de extraer agua subterránea, ¿no es cierto? Porque siempre eso, las obras son de menor costo económico. Ahora, tenemos también tecnología para microrrepresas, para recubrimiento de microrrepresas, ya sea con bentonita, con suelo cemento, con plásticos, es decir, la tecnología está y nosotros lo que tratamos es que siempre el productor no tenga una solución parcializada en esto, sino que el productor tiene que tener una solución integral, tanto para el consumo como para sus producciones, porque si no, no estamos solucionando el problema del agua. Hay gente que está mirando, escuchando lo que nos estás comentando. Si quisieran ampliar esto, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, una opción concreta es entrar a las páginas web del INTA, poner agua segura, poner agua para producción, poner agua de lluvia, o poner directamente, buscar Mario Bazán Nikis, digamos, y ver las publicaciones que nosotros tenemos colgadas en la web. Digamos, no solo yo, ¿no? Hay muchos técnicos del INTA que actualmente están trabajando en estos distintos rubros y que pueden acceder tranquilamente. Y si no, directamente ponerse en contacto con nosotros. Nosotros con todo gusto vamos a orientarlos y vamos a tratar de que evacúen todas las demandas o todos los requisitos que nos demanden, ¿no? Mario, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por difundir esto y, bueno, al servicio de la comunidad, como se dice, ¿no? Y de Mario Bazán, de hablar del agua, ahora vamos a hablar de los seres vivos. ¿Y qué tiene que ver con la producción? Por supuesto. Soy Noelia Calamari, soy bióloga, tengo una especialización en teledetección y sistemas de información geográfico aplicados a problemas ambientales y acabo de terminar mi doctorado en ciencias biológicas. Soy profesional investigadora de esta estación experimental de INTA aquí en Paraná y estoy coordinando un módulo dentro de un proyecto nacional que tiene que ver mucho con la generación de escenarios futuros de cambio en el uso del suelo y potenciales impactos sobre la biodiversidad. Cambios en el uso del suelo vas a ver muchos, habrás encontrado un montón. ¿Cuáles son los más significativos? Bueno, lo que pasa a nivel nacional se refleja claramente en la provincia de Entre Ríos. Nosotros en esta provincia hemos observado en distintos paisajes los cambios en el uso del suelo o en el uso de la tierra han sido sustanciales considerando periodos pasados del tiempo, nosotros hemos analizado estos cambios desde 1986, 2008 y en gran parte de la provincia se ha perdido aproximadamente un 30% de la superficie del bosque y no solo se ha perdido sino que lo que en el pasado el bosque eran grandes masas boscosas, grandes fragmentos o lo que nosotros llamamos parches a lo largo de este proceso de pérdida de fragmentación estos parches han reducido su tamaño son mucho más pequeños y aislados, es decir que se ha perdido en cierto modo parte de la conectividad del paisaje. Pérdida del monte significa la pérdida de un estrato. El estrato herbáceo o el arbustivo en todo caso, ¿qué representa después las modificaciones para el resto de la biosfera que hay allí, de los animales y las plantas? Bueno, desde el punto de vista de la ecología del bosque es muy importante los estratos no solo arbóreo sino también arbustivo y herbáceo porque fundamentalmente, bueno, nosotros nos enfocamos desde el punto de vista de las aves y las características ambientales dentro de estos parches de bosque también son fundamentales para que estas especies puedan cumplir su ciclo de vida. No solo es importante que haya estrato arbóreo sino que también muchas de ellas necesitan el estrato arbustivo porque se alimentan de ahí o porque lo usan para nidificación. Entonces, si tenemos un bosque con solamente estratos arbóreos, vamos a encontrar aquellas especies de la vida silvestre que están adaptadas a esas condiciones, pero hay numerosas especies que necesitan una estructura de la vegetación diferente con los distintos estratos del bosque para poder llevar a cabo su ciclo de vida. Hablando un poco de las aves, que al no tener hábitat donde desarrollarse, multiplicarse, alimentarse, van migrando o van disminuyendo sus poblaciones y eso sobre los lugares donde no hay monte, donde hay suelos agrícolas, ¿cómo incide? Bueno, como hay poblaciones que son sensibles a este proceso de pérdida y fragmentación, hay otras que se estarían adaptando. Lo importante es ver el rol que cumplen estas especies. Hay numerosas especies que se alimentan de insectos que obtienen de los troncos de los árboles dentro de los parches de bosque y estas especies tienen una alimentación más, que son más especialistas y que muchas veces se encuentran en lo que nosotros consideramos el interior de los parches de bosque, cuyas condiciones ambientales son muy distintas a lo que encontramos en el borde de los bosques. Las especies que son más generalistas, que son especies que tienen una dieta más amplia, muchas veces están adaptadas a estas características de los bordes y también otras se alimentan no solo del bosque, sino que obtienen su alimento de lo que consideramos la matriz, que es el elemento dominante en el paisaje y que puede ser en este caso, en paisajes como los que tenemos aquí, la matriz sería el uso agrícola, el campo. Entonces hay numerosas especies que son generalistas, que tienen dietas muy amplias y se alimentan de insectos o de granos que obtienen de estos otros elementos del paisaje, no necesariamente los tienen que obtener dentro de los parches. Así como hay plantas benéficas y plantas que no lo son, hay fauna benéfica, fauna que no lo es, que es dañina o que es neutra, pero en esos equilibrios, ¿cómo se maneja? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que si nos planteamos estrategias de conservación, tenemos que considerar como objetivo a qué especies queremos conservar y qué rol fundamentalmente tiene esa especie que queremos conservar. Obviamente que los cambios en el uso del suelo, este proceso que es una dinámica que ha llevado sus años, ha beneficiado a algunas especies y ha perjudicado a otras. Las especies que se perjudican fundamentalmente son aquellas especies que son más sensibles a estos cambios y de las cuales podemos obtener umbrales por debajo de los cuales la abundancia de estas especies declina drásticamente y son especies que podrían desaparecer o extinguirse localmente. Pero hay otras especies que se han adaptado a estas condiciones, a esta mayor fragmentación o esta mayor simplificación del paisaje, porque todos los recursos que ellas obtienen, para alimentarse y reproducirse fundamentalmente, lo encuentran muy fácilmente, con muy poca inversión de energía. Y estas especies obviamente, al tener esta facilidad de obtener sus recursos, su población puede incrementar. Muchos se sorprenden, ya no, porque ya no son novedades, pero las poblaciones de palomas y de cotorras han crecido en forma muy muy grande, en forma importante. Y en su momento alguien dijo, bueno, esto puede ser porque tienen otra comida, que pueden ser los feedlots, donde hay por ahí comida en las bateas y estos comen allí. Otros porque, bueno, controladores naturales no existen. Otros porque, bueno, sus hábitats les permiten seguir viviendo, a diferencia de los demás, ¿cómo va este fenómeno? ¿Hacia dónde tiende? Bueno, por un lado, aquí tenemos en el grupo una especialista en especies que pueden ser conflictivas con la producción, que es mi colega Sonia Canabelli. Pero, bueno, como te decía, fundamentalmente, estas especies que pudieron adaptarse a estos nuevos cambios en el uso de la tierra, han podido crecer su población justamente porque entre los factores son numerosos y algunos pueden estar en relación con esta disminución de la población de aquellas especies control, como pueden ser algunas rapaces, y otros son numerosos los factores. No solamente lo que pasa en los lotes, sino lo que pasa en el manejo del sistema productivo, en la pérdida de granos post cosecha, en la pérdida de granos por el transporte de los camiones. Hay numerosos factores que propician a que estas especies crezcan en sus poblaciones, por eso el manejo no es una práctica, no es una receta, sino que hay que considerar múltiples factores y a múltiples escalas y sobre todo enfocándonos, si trabajamos con cotorra, es una especie que tiene una biología particular y en cambio tampoco podemos aplicar las mismas pautas de manejo para palomas que es otra especie que se mueve a otra escala, tiene otra biología, otros requerimientos de hábitat y que el enfoque para el manejo tiene que abordar múltiples escalas, múltiples criterios y múltiples actores. Claro, si uno tiene que defenderse de las plagas que están sobre el cultivo, vamos a decir un gusán, una hizoca, un pulgón, una chinche, están ahí en el lote y bueno, migran poco, pero estos pájaros migran mucho, el problema no está dentro del lote, sino está afuera y les llega. Y en ese sentido, tu trabajo, el trabajo del grupo de ustedes con respecto al grupo de trabajo que está en el campo, ¿cómo se combina? Bueno, mirá, todo lo que me dice mi colega Sonia Cannavelli que está más en relación a este tema, tiene un problema que involucra los actores directos como son los productores, porque el daño lo hacen sobre los cultivos, un enfoque debe ser considerado desde su comienzo con los actores involucrados. Y hay que conocer cuál es la percepción de los distintos actores ante este potencial problema. Entonces, involucrarlo desde un comienzo en el diseño o en la elaboración de estrategias de manejo, porque si el productor no está convencido o él percibe el problema desde otro punto de vista, debe ser considerado en este abordaje que sería holístico, integrando la percepción de los productores con el conocimiento de la biología de las especies, el conocimiento no sólo de lo que pasa dentro del lote por estas especies, por el rango y la biología en la que se mueven, sino también esta escala que nosotros llamamos escala de paisaje e incluso escala regional. Gracias. Gente, la semana que viene, si os quiere, acá nos estaremos encontrando a través del Rural, como siempre, en Santa Fe, Ñuporá y con el compañero de siempre. Hasta entonces, muchas gracias. Chau. ¡Gracias! 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 Gracias.